¿Y cómo se fue diseminando esta idea, este sistema, para que otras escuelas lo vayan adoptando, como lo han hecho algunas escuelas muy cercanas por aquí? Sí, yo creo que esto es mérito de los chicos. Los chicos tienen una forma de contagiar y de contar lo que hacen, y bueno, los encuentros generan vínculos entre ellos, que a veces nosotros los adultos no alcanzamos a conocer bien, pero vuelvo a insistirte que creo que parte primero de un vínculo entre jóvenes. Por supuesto, siempre detrás tiene que haber profesores que estén convencidos de esto. Más allá que tengo que decirlo, que a veces no tenemos todo el apoyo de lo que es cooperativas escolares de la provincia, siempre estamos bastante alejados, por eso es un esfuerzo muy grande el que hacemos. Y este primer encuentro de cooperativismo escolar, que se va a hacer el viernes en la escuela, y que esperamos que asistan las escuelas tanto que tienen cooperativas como las que no, es realmente un esfuerzo muy grande de parte de los chicos y de un grupo de docentes por abrir un espacio de discusión, no solamente de capacitación, porque va a haber capacitación para los chicos y para adultos, sino también la idea de conformar una especie de núcleo en el sur de Córdoba, en lo que hace al movimiento de cooperativas escolares, en donde vayamos fijando de alguna manera posiciones en las escuelas de nuestra región. Muchas veces estamos alejadas y fuera de ese movimiento de educación cooperativa que tiene la provincia. Entonces creo que más allá de conformar agrupaciones, creo que tenemos, que estamos en un momento de asentar, de, digamos, de tener sustentos, de respaldarnos entre docentes y chicos de las escuelas, para que esto tenga realmente un sustento fuerte. Si es el inicio de algún movimiento más organizado, en buena hora. Y si no, bueno, se estarán dando las bases para ir conformando algo más complejo. Yo no me animo a decirte en este momento, ojalá se dé. Estaría interesante que se dé. Y la intención a futuro es, hoy lo que uno pretende es afianzar los vínculos de los chicos, afianzar el tema de la participación, y bueno, con principios sólidos. ¿Será el 29 de junio entonces el primer encuentro de cooperativas escolares del sur de Córdoba? Exacto. En realidad son dos días, lo que ocurre es que el 28 va a ser un trabajo más interno del colegio. Sí, invitamos a los docentes de la región a que el día 28, es decir, el jueves, a las 15 horas se va a dar una capacitación para docente referida a economía social. ¿Quién será el disertante? El disertante se llama Rubén Vargas, es un capacitador cooperativo del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Río Negro. Esta gente, los chicos la conocieron en encuentros que estuvieron en Bahía Blanca, se ha creado un vínculo interesante, gente muy preparada, entonces ellos nos van a estar acompañando en la capacitación. Así que invitamos el día jueves 28, esto es libre y gratuito, a las 15 horas en la escuela, en la sede de la escuela, a todos los docentes, primario, secundario, o gente, particulares, sin ser docentes, que quieran asistir a esta capacitación que tendrá dos horas, dos horas y media de duración, a partir de las 3 de la tarde. Y el día 29 se dan todas las actividades, a partir de las 8 y media de la mañana, con la recepción de los chicos y de los docentes que acompañen, y bueno, va a ser una jornada que tiene capacitación para los consejos de administración, que ya están conformados, tiene capacitaciones y trabajos para los chicos asociados, sin que estén directamente vinculados a un consejo de administración, y tiene una parte recreativa, con toda una intencionalidad cooperativa, juegos cooperativos, y termina con una apuesta artística, que los mismos chicos de la escuela, del Centro de Actividades Juveniles, están preparando, de una obrita de teatro, que ellos mismos han construido entre todos, para después tener un almuerzo, y tratar de que estos vínculos queden fortalecidos, y continuar después del receso escolar de julio. Nos veremos entonces en aquella jornada, muchas gracias a Rosana. Yo les agradezco muchísimo, porque en Villa Huidoro tenemos una vinculación muy directa, tenemos docentes en común, sabemos que los chicos se comunican, así que para nosotros es muy importante también el vínculo directo con Villa Huidoro. Gracias.